Música Muy buenas, bienvenidos al canal de Bienvenidos a El de Minear Taikon Vamos a continuar avanzando en la mina de los fragmentos Aquí teníamos los cinco primeros a 133, los cinco segundos tendríamos a 266, los cinco terceros a 400, los cinco quintos, hay que subirlos a 600, no, los cinco siguientes a 530, esto sí que subimos a 530, voy subiendo de 133 a 133 533 428 352 Esto subiría a K, 7Ks 7Ks El ascensor, ¿cuánto puede? Foto 12Ks Vale, pues nada, venga, vamos a empezar a subir 533 por el máximo El acceso ya lo puedo llevar Ok, 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 vale, creo que puedo... 50 Que sería 10Ks Otro, me haría falta, me molaría otro, otro, mira, este ya pone 50, este serían 11, sí, vamos a poder... 11Ks... 6Ks... 227Ks... 227Ks... Eso es más complicado, ¿verdad? Venga, vamos a seguir subiendo estos... A ver... 16... 227Ks... ¡Mmm! Yo creo que no puede escabillar... Vamos a subirle, no podemos seguir, es que esto ya sigue subiendo niveles, es que no puede el acceso, no va a bajar. Tenemos dinero de sobra más un nivel, otros 50 niveles sin problema. Ahora subimos L, 4L, ahora sí. Lo siguiente sería 8AL, sí, sin problema, podemos subir 100. Otro 50 que sería 10. No, 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 no puede. No, no puede, no ha podido. Pensaba que sí íbamos a poder, pero no, no hemos podido. Justico, en el momento en que empiezo a subir niveles aquí ya no podía. Pero bueno, hay que ir un poquito de la mano. 6, 5. Vale. 480. Nos quedan 50 niveles, 51 niveles exactamente. Vamos a ver el trupe. 13. 13 y 6. O sea, unos 20, hinchale 20. Los platarenos es 60 y pico el S. Quietsche. Ùleskin. Looler. Looler see. Quasou alcance. ¡Gracias! 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 137L 300 400 450, así, ¿no? 440, 437 y 440 A ver si le da tiempo Puede ser, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diosos! 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 ¡Selio! ¡Diosos! Este sí que he podido, pero este no me ha dado tiempo. No había dinero, no había dinero por solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!" ¡Gracias! 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 Vale, 533. Ese ya lo tenemos en el computador. ¡Gracias! 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 Vale, este está también completo. Y ya está. 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 Y ya está.